Con el dispositivo para cuchillos SVM45 de Tormek, puede afilar la mayoría de cuchillos. El afilado se realiza de un modo controlado y ligero, solo se elimina una mínima cantidad de acero y mantiene el filo en su ángulo original. También puede afilar cuchillos de talla. Monte el cuchillo en el centro de la hoja y en paralelo sobre la mordaza del dispositivo. Presione con los dedos las mordazas hasta el grosor de la hoja y apriete el tornillo de fijación. Con el Angle Master, puede ajustar el ángulo de corte. A continuación, utilice el microajuste para ajustar el soporte universal. Asimismo, puede realizar el ajuste de precisión con el tope ajustable del dispositivo. Para copiar un ángulo de corte existente, marque el bisel con un rotulador para poder verificar el ajuste con precisión. Ahora puede proceder a realizar el afilado. Presionar con el dedo pulgar para asegurar el dispositivo en el soporte universal. Como el dispositivo gira con libertad en el soporte universal, puede seguir la forma de la cuchilla. Proceda a voltear el dispositivo y afile el otro lado de la misma manera. Para obtener un filo aún más afinado, use la cara fina de la piedra de rectificado SP650. Obtendrá entonces una superficie de afilado equivalente a una muela de grano mil. Por último, elimine la rebaba y proceda al pulido del bisel con el disco de asentado de cuero. El resultado es un filo insuperable que dura más tiempo. El resultado es un filo transgistico. Gracias por ver el video.